Y ya estamos frente al computador para la videollamada con Nidia Caro. Qué linda mujer, qué linda artista, muy querida en nuestro país sin duda. Hola Nidia, ¿cómo te va? ¿Cómo estás tú? Gusto saludarte. Hola Alfredo, sí, muchísimo tiempo, demasiado. Qué bueno verte. Te ves muy bien igual, muy buena moza como siempre. Muchas gracias. ¿Qué ha significado la pandemia para ti? Yo creo que ha significado lo mismo básicamente que nos ha significado a todos, ¿verdad? Pero en mi caso las primeras dos semanas fueron de lo más interesante. Porque como nosotros siempre tenemos tantas cosas en agenda, ¿verdad? En términos de aunque no tengas nada que hacer, uno escribe 20 cosas y te inventan 20 cosas. Pero en este caso el no tener nada que hacer, o sea, tomó un tiempo para yo entenderlo bien. Llegué un momento donde dije, bueno, realmente no me tengo que levantar ahora si no quiero. No tengo que hacer nada si no quiero. Me puedo sentar dos horas a mirar una planta, qué sé yo, lo que me dé la gana. Y eso en realidad no era una realidad, ¿me entiendes? Era como una cosa totalmente nueva. Claro, lógico. Así que las primeras dos semanas para mí fueron explorar un tiempo y un espacio que no conocía y que me encantó al final. Qué bueno. La pasé bien. Qué bueno, me alegra mucho. Estaba muy tranquila. ¿Qué recuerdos tienes de Chile? Ay, de Chile tengo tantos recuerdos. De Chile tengo los recuerdos más bonitos. De Chile tengo, me acuerdo, el primer día que llegué. Yo he dicho muchas veces que los países que uno va a cantar es como la gente que uno conoce, ¿verdad? A veces uno conoce a una persona y de repente parece que lo ha conocido toda la vida. O sea, no hay lo que llaman el hielo para romper ni nada de eso. Cuando a mí me mandan de España, que estaba grabando, a Chile, que iba a cantar en el festival. ¿Festival que viste? Exacto. Conozco a María Angélica Ramírez, la compositora chilena. Gran compositora. Gran compositora. Absolutamente. Eso era cuando las canciones tenían historias. Claro, había algo que decir. Sí, eran preciosas. Y entonces ella me regaló sus siete hijas. Literalmente, como yo no tengo hermanas, yo siempre digo que son mis siete hermanas chilenas. Y hasta el día de hoy estamos siempre en contacto y las adoro. Horacio Saavedra, por ejemplo. Otra persona que ha estado siempre en mi vida. Y a quien le tengo un afecto enorme a él y a su familia. Hay mucha gente así, mucha gente que quiero mucho de Chile y que me han hecho siempre los más lindos recuerdos. Y que añoro por ver otra vez, de verdad. Eso es lo único que no me gusta, bueno, no me gustan muchas cosas de esta pandemia. Primero, que está sucediendo y que nos ha limitado en el afecto que nos podemos dar, ¿verdad? Uno al otro. A mí me encanta abrazar a la gente que quiero. Pero cada vez que veo a mi nieto, me muero por darle un abrazo. A ver, a ver, espera, a ver un momento. Hace tiempo que no sabíamos nada de ti y me voy a permitir preguntarte. ¿Te casaste? ¿Tienes hijos? ¿Tienes nietos? Cuéntanos un poco. No, no, nunca me volví a casar. Me casé una vez, nada más. Entonces, tengo dos hijos, Gabriela, que vive en España, que vive en Barcelona. Cristian, que vive entre Nueva York y Puerto Rico. Ahora está aquí, obviamente, porque no puede estar en Nueva York. Y tengo un nieto, Lucas, hijo de mi hijo. Debe ser regalón total, ¿eh? Ay, sí. Absolutamente. Cuéntale. A esa chica que se cree dueña de tu vida entera y a la que has dado a entender que soy una aventurera. Sé valiente, cuéntale. Que tú inventas mi aventura con un amor que aún te dura. Sé valiente y cuéntale. Cuéntale. A ver, Alfredo. ¿Quién fue la mujer primera que te enseñó a conocer? Tu alegría verdadera que volverás a tener solo el día que yo quiera. Pam, pam. Lintas canciones, ¿eh? ¿Te gustan? Me gustan. Ahora me gustan porque se han tornado en compañeras de la vida que a mí han dado mucha alegría. Y que le han dado alegría a otras personas, que es más importante. Porque yo creo que cuando tú haces feliz a otro, eres feliz tú también. ¿Y cuál es la canción más exitosa tuya? Bueno, pues creo que fue Canto por Cantar, porque fue la que realmente me abrió las puertas. Bueno, ganaste el Festival de la Oti con ese tema. Por ustedes, que me dieron todos los votos. Sí, yo voté ahí. Pero la verdad que fue... A mí las cosas más importantes de la vida, Alfredo, me han llegado inesperadamente. Por eso me gustan tanto las sorpresas. Me encantan las sorpresas. ¿Y cómo es que hoy canto solamente por cantar? Es un buen tema ese, ¿eh? Sí. Es un buen tema, pero por mucho tiempo fue bastante confundido. O sea, la gente pensaba que era una canción antiprotesta. Y no lo era. En realidad, era todo al revés. Si una canción jamás podrá parar la guerra. Lo que quería decir eso era, hablas, 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 hablas. ¿Verdad? Claro. Se puede hablar de todo. Pero si no hay acción y no haces lo que debes de hacer, es igual que esta pandemia. Esta pandemia yo entiendo y creo de verdad que la mayor parte de la sanación está en las manos de los otros. Yo creo que este mundo hacía tiempo que necesitaba unos cambios muy importantes. Y creo que ahora, pues, como que nos guardaron. El universo dijo, ¿sabes qué? Se quedan en su casa hasta que yo pueda por lo menos, por lo menos, tratar de arreglar la capa de ozono, que las plantas salgan y no estén realmente invadiendo tanto la tierra. Hay muchas cosas que estaban ya fuera de control. ¿Podría cantar un pedacito? ¿El canto solamente por cantar? Oye, tú nunca me dijiste que me ibas a hacer cantar. Pero era una conversación privada. La gente, si no te hago tararear algunas canciones, después me ahorca. A ver. Estoy vacío, no siento nada, no tengo ganas ni de hablar y estoy cansando. Me da pereza abrir la boca para decir lo mismo que dijeron tantos. La gente quiere oír canciones. Se me olvidó. Canta tu canción. ¿Te acuerdas? Hoy canto solamente por cantar. ¿Qué canciones? De nada sirven las ilusiones si una canción jamás podrá parar la guerra. Lidia, he tenido un gusto de saludarte, de verte, que estás tan real y tan bien. Te mando todo el cariño de nuestra tierra, que te quiere mucho y tú lo sabes. No es que te lo diga yo, tú lo sabes, porque lo has palpado en el Festival de Viña, en todas las partes que ha gastado y ha actuado, siempre ha sido considerada con mucho respeto y con mucho cariño por nuestro público. Así que te agradezco. Me río porque me río y esta risa de mi boca es como el agua del río que corre entre peñas locas. Me voy riendo, riendo y de ti voy arrancando. Más si me fueran siguiendo, Más si me fueran siguiendo, Más si me fueran siguiendo, Me encontrarían llorando. De la pena yo me río Y por el cariño lloro Tú me la diste, ahora es mía Gracias, este es mi tesoro Mucho, mucho te llevaste Y por eso no te río Y algo grande me dejaste Algo grande me dejaste Fue una pena Y un cariño Muy bien. Gracias. Encantado de verte. Mucha suerte, mucho éxito. Y tú sabes que aquí te esperamos siempre con los brazos abiertos. Adiós, Nidia. Muchas gracias. Adiós.